Lengua de Agua Lengua de Agua Mi corazón sí te quiere y mi alma mucho más Y si tú me abandonaste por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo porque es el signo de Dios Y si tú ya no me quieres porque pobre sigo yo Mamá No me dejes Ya te fuiste de mi lado Y yo sufriendo quedé Mis ojos mucho añorados Por tu desprecio mujer Si algún día tú regresas Buscando felicidad Aquí encontrarás al pobre Que por siempre te amará Tal vez se fue Pa' no volver A mis brazos otra vez Por la pobreza Que ani de mí Y nunca más La volví a ver Solo el recuerdo De aquellos besos Y una lágrima lloré Aquella tarde Que ya se fue Y con el recuerdo De tu amor yo me quedé Te fuiste 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 Tal vez se fue Pa' no volver A mis brazos Otra vez Por la pobreza Que ani de mí Y nunca más Y nunca más La volví a ver Solo el recuerdo De aquellos besos Y una lágrima lloré Aquella tarde Que ya se fue Y con el recuerdo De tu amor Yo me quedé Yo me quedé Lo que me quedé Lo que pudiste Como te logramos Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste es tenerme Una lágrima roto Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo De por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste es tenerme Una lágrima roto Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Un recuerdo en mi mente Cuánta tristeza siento al ver a tantos niños desamparados Sin el calor de un hogar, por las calles abandonados Cuánta tristeza siento al ver que tienen hambre y que tienen frío No conoce la felicidad, siempre ha vivido en el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado ¡Oh! ¡Oh! Por favor, escúchenme, hay que ayudar a esos pobres niños No solamente dándoles pan, sino también dándoles cariño ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado ¡Gracias! ¡Gracias! Quuss Pec ¡Gracias! No te olvides Bajo el azul del cielo y bajo las estrellas He tonado esta canción para cantarte a ti mi amor Y decirte lo más bello y lo mucho que te quiero Que yo por ti me muero si me niegas tu perdón Mi amor es muy sincero, lo juro ante el eterno Porque más ya no puedo vivir sin tu calor Perdón, yo te pido Ya no quiero sufrir más Y vuelve amor mío Te suplico, vuelve más Ay amor Mamita Por eso yo te canto Ante de un mar de llantos Porque te quiero tanto No me quieres perdonar Pero yo ya no aguanto Y creo todo es en vano Porque tanto te amo Y mi amor se acabará Mi amor es muy sincero Lo juro ante el eterno Porque más ya no puedo vivir sin tu calor Perdón 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 Yo te pido Ya no quiero sufrir más Y vuelve más Y vuelve amor mío Te suplico, vuelve más Tú sabes cuánto sufro Porque tú no me quieres Tú haces sangrar mi alma Con tu deseo Yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos de amores Yo solo a ti te quiero Yo solo a ti te quiero Yo solo a ti te quiero Con prenecí Ya no puedo apartarte De mis pensamientos Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cielo imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Que te ponga en mi camino Que te ponga en mi camino Ay Dios mío Que me concediera Que tú a mí me quisieras No existe ni en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo Por qué tú no me quieres Si yo tanto te te adoro Mamita Ay, ay, ay Al cielo imploro Para que tú me quieras Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay Dios mío Que me concediera Que tú a mí me quisieras No existe ni en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo No existe ni en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo No existe ni en el mundo No existe ni en el mundo No existe ni en el mundo Ni en el mundo No existe ni en el mundo Ni en el mundo Y a Dios le pido Ni en el mundo Por que tú no te pongas Llorando me alegué, por un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó, por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo, te por vida llevaré Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Llorando me alegué, por un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer, que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó, por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor, que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo, te por vida llevaré Por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer Tú sabes cuánto sufro Porque tú no me quieres Tú haces sangrar mi alma Con tu deseo Yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos de amores Yo solo a ti te quiero Con frenesí Ya no puedo apartarte De mis pensamientos Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cielo imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay, Dios mío Si me concedieras Que tú a mí me quisieras No existe ni en el mundo Ni en todo el universo Más feliz Más feliz Como yo Música ¿Por qué tú no me quieres Si yo tanto te te adoro Mamita Ay, ay, ay Al cielo imploro Para que tú me quieras Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que me concedieras Que tú a mí me quisieras No existe ni en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo No existe ni en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo Más feliz como yo Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Al fango lo has echado Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía Al fango lo has echado Dime que te dio Dios Sácame de esta duda Poesimo héroe de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Poesimo héroe de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Para mí Dime que te dio Dios Poesimo héroe de amor Poesimo héroe de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor Poesimo héroe de 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 amor Dime qué te he hecho yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime qué te he hecho yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime qué te he hecho yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime qué te he hecho yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor Aquí estamos a Lengua de Agua, en Cerro Hermoso Los invito a que vengan a pasear acá, desde donde es el Miramar Aquí estamos contentos y felices Sin tu amor estoy perdido Y mi alma llora por ti Si te fuiste desde mi lado Fue para hacerme sufrir Mi corazón si te quiere Y mi alma mucho más Y si tú me abandonaste Por mi pobreza fatal El ser pobre es un orgullo Porque es el signo de Dios Y si tú ya no me quieres Porque pobreza fatal Sigo yo Mamá Mamá No me dejes Ya te fuiste desde mi lado Y yo sufriendo Y yo sufriendo quedé Mis ojos mucho añorados Por tu desprecio mujer Si algún día tú regresas Buscando felicidad Aquí encontrarás al pobre Que por siempre te amará Tal vez se fue Pa' no volver A mis brazos otra vez Por la pobreza Que ani de mí Y nunca más La volví a ver Solo el recuerdo De aquellos besos Y una lágrima lloré Aquella tarde Que ya se fue Y con el recuerdo De tu amor yo me quedé Te fuiste, amor mío Tal vez se fue Pa' no volver A mis brazos otra vez Por la pobreza Que ani de mí Y nunca más La volví a ver Solo el recuerdo De aquellos besos Y una lágrima lloré Aquella tarde Que ya se fue Y con el recuerdo De tu amor yo me quedé ¡Gracias! ¡Gracias! Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste es tenerme Una lágrima rotó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste es tenerme Una lágrima rotó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer En el recuerdo en mi mente Y el recuerdo en mi mente La lágrima y un recuerdo en mi mente Y el recuerdo en mi mente Música Que hace sufrir a mi vida Cuánta tristeza siento al ver a tantos niños desamparados Sin el calor de un hogar, por las calles abandonados Cuánta tristeza siento al ver que tienen hambre y que tienen frío No conoce la felicidad, siempre ha vivido en el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado Música Por favor, escúchenme, hay que ayudar a esos pobres niños No solamente dándoles pan, sino también dándoles cariño ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son esos padres que los engendraron? Por si acaso ya se olvidaron que fueron niños en el pasado Música 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 Bajo el azul del cielo y bajo las estrellas He tonado esta canción para cantarte a ti mi amor Música Y decirte lo más bello y lo mucho que te quiero Que yo por ti me muero si me niegas tu perdón Música Mi amor es muy sincero, lo juro ante el eterno Porque más ya no puedo vivir sin tu calor Música Perdón Yo te pido Ya no quiero sufrir más Música Y vuelve Amor mío Te suplico Vuelve 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 más Música Ay amor Música 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 Por eso yo te canto, antes de un mar de llantos Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto, no me quieres perdonar Música Pero yo ya no aguanto, y creo todo es en vano O porque tanto te amo, y mi amor se acabará Música Mi amor es muy sincero, lo juro ante el eterno Música Porque más ya no puedo vivir sin tu calor Música 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 Perdón Música Yo te pido Música Ya no quiero sufrir más Música Y vuelve, amor mío, te suplico, vuelve más Tú sabes cuánto sufro, porque tú no me quieres Tú haces sangrar mi alma, con tu deseo Yo te cuento mis cosas, y todos mis fracasos de amores Yo solo a ti te quiero, comprenesí Ya no puedo apartarte, de mis pensamientos Y si tú no me quieres, y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cielo imploro, para que tú me quieras Y a Dios le pido, que te ponga en mi camino Ay Dios mío, que me concediera, que tú a mí me quisieras No existe ni en el mundo, ni en todo el universo Más feliz como yo ¿Por qué tú no me quieres, si yo tanto te te adoro Mamita? Mamita, ay, ay, ay Al cielo imploro, para que tú me quieras Y a Dios le pido, que te ponga en mi camino Ay Dios mío, que me concediera, que tú a mí me quisieras No existe ni en el mundo, ni en todo el universo Más feliz como yo No existe ni en el mundo, ni en todo el universo Más feliz como yo No existe ni en el mundo, ni en todo el universo Llorando me alejé Por un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía, mujer Llorando me alejé Llorando me alejé Por tu amor, dulce mujer Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía Por tu amor, dulce mujer Tú sabes cuánto sufro Porque tú no me quieres Tú haces sangrar mi alma Con tu desespero Con tu desespero Yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos de amores Yo solo a ti te quiero Yo solo a ti te quiero Con prenecí Ya no puedo apartarte De mis pensamientos Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cielo imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay Dios mío Que tú me concedieras Que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo ¿Por qué tú no me quieres Si yo tanto te adoro Mamita? Ay, ay, ay Al cielo imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay, ay Dios mío Si me concedieras Que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo No existiría en el mundo Música Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía Al fango lo has echado Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía Al fango lo has echado Dime que te dio Dios Sátame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te dio Dios Sátame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Música Dime que te dio Dios Sátame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te dio Dios Sátame de esta duda Tu encima de tu culpa El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Que ha sido por tu culpa Que ha sido por tu culpa O aquel inmenso amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Sátame de esta duda Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al bando lo has echado Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al bando lo has echado Dime que te echo yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te echo yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te echo yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te echo yo, sácame de esta duda Pues si muero de amor, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Dime que te echo yo, si muero de amor, el mundo lo sabrá Dime que te echo yo, si muero de amor, el mundo lo sabrá Dime que te echo yo, si muero de amor, el mundo lo sabrá Dime que te echo yo, si muero de amor, el mundo lo sabrá Dime que te echo yo, si muero de amor, el mundo lo sabrá Dime que te echo yo, si muero de amor, el mundo lo sabrá Dime que te echo yo, si muero de amor, el mundo lo sabrá Porque tú no me quieres, tú haces sangrar mi alma Con tu deseo, yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos de amores Yo solo a ti te quiero Yo solo comprensí Ya no puedo apartarte De mis pensamientos Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al cielo imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay, Dios mío Si me concediera Que tú a mí me quisieras No existiera No existiera en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo Más feliz como yo No existiera en el mundo Ni en todo el universo No existiera en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo No existiera en el mundo